El día de la Virgen de Lourdes Queridos amigos, el día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, y hoy, sexto domingo de Pascua, celebramos la Pascua del Enfermo, es decir, que la luz, la vida, la esperanza, la resurrección de Cristo, al alcance a toda nuestra fragilidad, a los momentos de dificultad y de angustia. Cuando aparece la enfermedad en nuestra vida, nuestra vida entra también en crisis, tenemos que resituarnos, aparecen preguntas sobre el sentido del sufrimiento, del dolor, aparecen preguntas sobre cómo va a ser el futuro, si realmente quedará restablecido, esto de modo particular en las enfermedades crónicas o en las personas que van ya avanzando en edad. Este año, la Pascua del Enfermo quiere dirigirse de modo particular a las personas mayores y toma la frase de un salmo que nos dice, me van faltando las fuerzas en la ancianidad, Señor, no me abandones. Creo que es una hermosa invocación, el Señor no nos abandona nunca, y tampoco nadie debe ser abandonado o sentir que es poco reconocido y tenido en cuenta cuando llega el momento de la enfermedad. Es precisamente cuanto más necesitamos ser acompañados, ser sostenidos, ser abrazados, ser animados. Por eso es un día para acompañar a los enfermos, de modo particular a las personas mayores, a las personas que padecen enfermedades crónicas, para que tengan la certeza de que no son ni serán abandonados, que el Señor les acompaña en el camino de la vida, que tenemos a todos los magníficos profesionales de la salud que nos ayudan para luchar los grandes desafíos ante la enfermedad, que tenemos cerca a las familias, agentes pastorales, las personas de la parroquia, tantos voluntariados, los vecinos, los conocidos, los amigos, que tenemos que volcarnos de modo constante, sin desfallecer, ante las situaciones de enfermedad. Por eso en este tiempo de Pascua pedimos el don del Espíritu Santo, su don de fortaleza, su don de paciencia, su don de alegría, para acompañar a los hermanos enfermos, a las personas mayores, y también nosotros, si padecemos alguna patología, alguna enfermedad, que podamos percibir esa presencia del amor de Dios que nunca nos abandona, y la presencia también de familiares, profesionales, voluntarios, amigos, que siempre nos acompañarán en el camino de la vida. Feliz sexto domingo de Pascua, feliz mes de mayo, mes de la Virgen María, salud de los enfermos, que tengáis un feliz domingo de Pascua.